Traigo una gran decepción y es por una traición En el alma arraigada Por eso es que tomo yo mucho vino y licor Pa' olvidar esa ingrata Fui un bracero cumplidor y así como me ven Yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Yo y con otro la gastan Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez De bracero Mis tres hijitos que harán con su madre tan cruel Y amantes de un cartero Y esto es su grupo amigo Los Únicos Pedernales Esto ya no es para más Mis amigos la ven con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver porque la mataré Por andarme engañando Fui un bracero cumplidor y así como me ven Yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastan Y hoy con otro la gastan Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez de bracero Mis tres hijitos que harán con su madre tan cruel Y amantes de un cartero Y hoy con otro la gastan